Es el compositor de la cumbia Virgen Guadalupana, la cumbia de la Reina San Poesana y muchas otras, colaboración con Chucho Ponce, la cumbia de Burgete Vistes. Y ahora viene un homenaje para Celso Piña y el rey de la cumbia, Sabinito Galliano. Y este es un gran homenaje para Sabinito Galliano, el hombre que se convirtió en canzón, el rey. Vamos a bailar hoy a Garra Pareja porque esa es una primicia aquí, para toda la gente de Seattle, Ingeniero, se llama... Y este es un gran homenaje para Sabinito Galliano, el hombre que se convirtió en canzón, el rey. Tócale a los dioses papi, esta es tu cumbia, ven el sabor, que se escucha el pinche tamborazo. Venga hoy, una primicia papá, gracias Gerardo Chiquet, gracias señor Blas, toda la gente del DF, aquí lo baila Seattle, ahora. Una primicia papá, para el sonido espacial, el sonido diablito. Y Nashi, escúchala carnal. ¡Saa, saa! ¡Ya llegó! Venga el saludo para Marco Antonio Ramírez, para su amada esposa. Venga el saludo para la familia Mermejo. ¡Oyelo! ¿No me equivoqué? Venga el saludo para Karina. ¡Toda la gente de los indignadores! ¡Fuego! Para su amada espacial, la leyenda mexteca de Eduardo Galliano, en Tortlac, Atatlán, de Osorio, Puebla. ¿Para quién papi? Y esto va, para su amada espacial, la leyenda mexteca de Eduardo Galliano, en Tortlac, Atatlán, de Osorio, Puebla. ¡Upa! Próximo evento, la presencia del flaco del sabor, sonido Chelsea. En el llamo, DJ Barrera, para el chaparrito del sabor. Venga el saludo para la festejada de la noche, para la chica de negro, Apachurro. ¡Ahhh! ¡O Krytto de la región izteca! Hola, ¿quién llegó? ¡Cumbia papá! ¡Que suenan los pinches tamborazos! ¡Tamborazos papá! Una colaboración de Gerardo Chiquet Una mezcla La reina De la cumbia Sonidero Nacional Mira nomás Sonidero Sonidero Cántale Gerardo Venga el sabor Para quien Sonido diablito Sonidero Viene la letra Sonidero 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 Arriba la mano La gente sonidera Sonidero 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 Esto se va para Sonidero Sonido al negro Sonidero Con la voz de mil huevos Sonidero Sonidero Con el sonido negro Sonidero Con la voz de diablo papá Sonidero Sonido es pasión Sonidero 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 Ándale papi Ahora Sonidero 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 Con la voz de diablo Sonidero 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 Y que te parece esto, tócale, 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 el sonido de abrigo, el portland, el portland, el portland, el portland, el portland. Y que te parece esto, tócale, 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 el sonido de abrigo, el portland, el portland, el portland, el portland, el portland, el portland, el portland. Tengo el saludo para Pati Melo, tengo el saludo para Ana y Javier, tengo el saludo para los muñequitos de la salsa, para Jesús, tengo el saludo para Mati, para JM Romero. El inmortal Sabino y Eduardo Galeano. Y Eduardo Galeano. Se fue, sí señor. Bueno, pues seguimos con este segmento musical para toda la gente que hoy nos acompaña, sí señor. La chica se suelta así berrao con el yankee, llueve en los bracieles y los panties. ¿Dónde están las dos chicas? La chica se suelta así berrao con el yankee, llueve en los bracieles y los panties. Vamos a perrear hoy, mira nomás. La chica se suelta. 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 Gracias.